Siempre que me quedo pasa algo, parece mentira pero siempre pasa algo Siempre que me quedo pasa algo, parece mentira pero siempre pasa algo Siempre que me quedo pasa algo Siempre que me quiero pasar, no porque es la oportunidad de pensar en que las cosas solo pasan una vez en la vida. ¿Cómo pensar que se combate toda la inseguridad? Procuriendo policías, eso es una tira. ¿Cómo pensar que el presidente de la gente obama el 9 de la paz? No es un simple genocida. Capitalista, capitalista, capitalista como todo lo más linda. ¿Cómo pensar que la gente? Siempre que me quiero pasar, no porque es la oportunidad de pensar en que las cosas solo pasan una vez en la vida. ¿Cómo pensar que la gente? Siempre que me quiero pasar, no porque es la oportunidad de pensar en que las cosas solo pasan una vez en la vida. ¿Cómo pensar que la gente? Siempre que me quiero pasar, no porque es la oportunidad de pensar en que las cosas solo pasan una vez en la vida. ¿Cómo pensar que la gente? Siempre que me quiero pasar, no porque es la oportunidad de pensar en que las cosas solo pasan una vez en la vida. ¿Cómo pensar que la gente? Siempre que me quiero pasar, no porque es la oportunidad de pensar en la vida.